El Congreso del Estado designó a Mauricio Díaz Gutiérrez como presidente municipal provisional de Álvaro Obregón, dejando a salvo los derechos de Juan Carlos Arrieguen Núñez, en tanto el Poder Judicial emite sentencias sobre su presunta responsabilidad en el asesinato y cremación de 10 personas. Fueron 115 días los que ese municipio conurbado de la capital michoacana estuvo a cargo del secretario y síndico del ayuntamiento, ya que el edil fue detenido el 1 de agosto y vinculado a proceso penal con la medida cautelar de prisión en el Centro de Redaptación Social David Franco Rodríguez. Díaz Gutiérrez fue el único integrante de la terna propuesta por el ayuntamiento de Álvaro Obregón al Congreso del Estado, que a juicio de los integrantes de la Comisión de Gobernación garantiza la legalidad y la certeza jurídica en este municipio. La terna propuesta estuvo formada por el regidor Pedro Díaz Moreno, el síndico Dagoberto Rico Lemus y Díaz Gutiérrez, quien hasta hoy fue director de obras públicas ya que por 36 votos nominales de los 40 diputados, desde ahora es alcalde. Díaz Moreno y Rico Lemus tienen algunos antecedentes administrativos, aunque ya no estaban vigentes, de acuerdo con información proporcionada por los integrantes de la Comisión de Gobernación. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Presentó